Sí, lo veíamos hace algunos instantes por Meganoticias, alerta las declaraciones del presidente Sebastián Piñera dando cuenta de que ya está en vigencia el estado de excepción en cuatro provincias del norte de nuestro país Arica, Parinacota, Tamarugal y también El Loa Esto se suma también al inicio del proceso de reconducción en el marco de la nueva ley de migraciones ¿Qué dijo el mandatario durante esta mañana? De que iba a viajar hasta la zona norte de nuestro país para monitorear todo el despliegue de las fuerzas armadas el subsecretario del interior, también el subsecretario de defensa junto al general director de carabineros para monitorear por supuesto en la zona norte todo lo que es la entrada de vigencia de este estado de excepción Y para conversar sobre esta implementación estamos ahora con el alcalde de la comuna fronteriza de Colchanes, Javier García ¿Cómo está alcalde? Gracias por acompañarnos en Meganoticias, alerta, buenos días Muy buenos días, gracias por el contacto Alcalde, lo primero, ¿qué expectativas tiene usted con respecto a este estado de excepción? Son 15 días donde se van a desplegar las fuerzas militares en la zona fronteriza sus expectativas y si ya es posible ver este despliegue de las fuerzas militares Bueno, hasta el momento no hemos visto ningún cambio en ese sentido sin embargo es necesario precisar de que Colchanes se encuentra ya militarizada desde meses recordemos que se reforzó la frontera con el colapso que se produjo en el mes de febrero del año 2021 Por tanto, de todas maneras la movilidad ha sido restringida respecto de nuestros pobladores toda vez que diariamente muchos son controlados en su identidad más de tres veces al día por tanto, creo que el incremento del personal militar en nuestras fronteras a mi juicio no cambiaría mucho, digamos, el panorama actual toda vez que requieren distintas acciones para complementar lo que hoy día incorpora la nueva legislación en materia migratoria que es la figura de la reconducción y en ese sentido la reconducción efectivamente logra devolver a los migrantes que ingresan por pasos irregulares o inhabilitados y por otro lado lo que requiere son acciones, por ejemplo, la apertura del complejo fronterizo para mejorar el control y por supuesto permitir el ingreso de aquellos que sí cuentan con la documentación al día y también mejorar, digamos, las zanjas que están construidas con mejor protección para facilitar el control de carabineros y en ese sentido son acciones complementarias que no se ha trabajado Alcalde, en ese sentido lo que usted ha dicho de que finalmente este estado de excepción al menos en su comuna, en Colchane, ¿no va a cambiar nada con lo que ya se está realizando para contener la llegada de migrantes? ¿No es suficiente? Nosotros, como le digo inicialmente, tenemos un alto contingente militar tenemos vehículos del ejército desplazándose constantemente en la frontera y entre comunidades por cierto, creemos que el incremento del personal militar no va a cambiar mucho en lo sustancial debido a que la frontera o el sector donde pasan los migrantes sin ningún control es muy permeable y ahí es donde se requiere mayor barrera de protección para poder impedir que estas personas que se han reconducido a Bolivia vuelvan a ingresar como ha ocurrido en estos primeros días de la implementación de la ley y en ese sentido también es importante trabajar o que la Cancillería ya empiece a trabajar y en eso ha perdido bastante tiempo con su par boliviano para poder definir claramente si Bolivia va a seguir recibiendo a estas personas reconducidas porque de lo contrario no tendría sentido tener una ley que en la práctica no cumple los objetivos para el cual fue creado Alcalde, bueno, usted ha sido bastante crítico de este proceso de la reconducción usted ha acusado al gobierno de improvisar en esta materia en base a qué se basan estas críticas, qué ha visto usted en terreno Principalmente en la falta de orientación y preparación de aquellas autoridades llamadas a aplicarla en frontera es decir, existió en la primera jornada desorientación, desconocimiento toda vez que los migrantes quedaron a su suerte es decir, en el medio del territorio, el límite territorial tanto boliviano como chileno en la primera jornada Bolivia no quiso recibir a los migrantes reconducidos luego de 10 horas de tramitación sí recibieron finalmente durante la noche se apostaron para cruzar nuevamente hacia Chile al día siguiente había más de 300 migrantes deambulando por las calles de Conchane por tanto, la implementación fue completamente improvisada lo cual trajo consigo que necesariamente se tuvo que cerrar el complejo fronterizo por horas y eso obviamente restringe la libertad de movimiento sobre todo de vehículos de carga que actualmente está permitido y por otro lado también se requiere claramente incremento de personal administrativo porque solamente para reconducir más de 40 personas se demoraron 10 horas y se requirió refuerzo de personal de carabineros y también administrativo lo cual claramente en esta implementación se carece de esos elementos que son necesarios Eso le quería preguntar alcalde ¿Cuántas personas, cuántos migrantes fueron reconducidos y finalmente cuántos se quedaron en Chile? Fueron, regresaron, retornaron a Conchane y no pudieron ingresar a Bolivia Diariamente ingresa al menos 600.000 personas a Chile En la primera jornada, en el primer día de implementación de esta ley se rebondujeron a no más de 41, 42, entre 41 y 43 personas hacia Bolivia Pero estas personas estaban apostadas durante la noche para volver a Chile nuevamente y al día siguiente ya teníamos más de 300 migrantes deambulando por las calles de Pisigacarpa y Conchane lo cual claramente nos dice que aquí se requiere acciones complementarias para que la reconducción finalmente sea la solución De lo contrario, no va a ser la solución solamente aplicando el acto mismo de la reconducción si no mejoramos el control para que aquellos devueltos vuelvan a ingresar al país Usted apuntaba también a que finalmente estos migrantes que son reconducidos a Bolivia no fueron aceptados en su propio país Usted dice que faltó diálogo, falta diálogo con las autoridades bolivianas ¿Cuánto pudo haber incidido también esta falencia de la que usted habla con respecto a la ausencia del ahora ex canciller Andrés Salaman que tendría que haber por supuesto entablado este diálogo con las autoridades bolivianas para que finalmente todo este proceso de reconducción sea exitoso? Por supuesto el gobierno aquí ha perdido bastante tiempo bastantes meses para poder establecer un diálogo con su par boliviano y en ese sentido con mayor razón para la implementación de esta nueva figura que es la reconducción se debió dialogar y no ver este tipo de espectáculos en que primero no quieren aceptar y segundo aceptan pero esto trae también como consecuencia una manifestación en el sector de Bolivia como también un bloqueo generado por los camioneros bolivianos a raíz de las dificultades que también enfrentan ellos producto de las consecuencias de este descontrol y en esa materia también es importante que la opinión pública chilena conozca cuáles son las acciones detalladamente que el gobierno de Chile a través de la cancillería ha realizado con su par boliviano nosotros las desconocemos absolutamente creo que existe una falencia en ese sentido existe improvisación y el gobierno a mi juicio sigue apostando a estrategias comunicacionales que a generar soluciones prácticas que en definitiva es lo que esperamos todos los tarapaqueños porque lamentablemente aquí se debe tratar este fenómeno cada vez más complejo desde el punto de vista humanitario y jamás dejando de lado el respeto de los derechos humanos de los propios chilenos y aquí se está vulnerando a la población aymara dejando a su suerte sin protección sin también reparar los daños que se le han causado producto de este descontrol migratorio en la frontera y por supuesto se está dejando de lado aquí el daño psicológico y físico que se está generando a raíz de esta descontrolada migración en la frontera y en ese sentido creemos que existe una falencia del gobierno a la fecha en poder trabajar de manera coordinada con todos los actores, con los gobiernos locales en terreno ojalá el director de la nueva institucionalidad migratoria conozca con Chávez y pueda desde in situ trabajar y elaborar una política estratégica mucho más eficaz porque no es lo mismo trabajar desde Santiago o criticar desde Santiago que trabajar el terreno y conocer cuáles son las debilidades que se tienen en la frontera y cuáles son las posibles fortalezas que nos permitiría llegar a una definitiva solución y eso requiere por supuesto voluntad política también. Bueno, usted ha sido, lo escuchamos, bastante crítico de cómo ha operado finalmente este proceso de reconducción en la zona, en Colchane. Primero le quería preguntar si usted ha sido considerado en la toma de decisiones que ha hecho el gobierno como autoridad local, si ha participado de los últimos diálogos. Sabemos que, claro, durante esta semana viajó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a la zona. Si tuvo contacto con usted para también tratar este proceso de reconducción que se está llevando a cabo en estos momentos en Colchane. Por cierto que no, lamentamos que el gobierno me haya marginado de todas las reuniones, de todas sus acciones, pero siempre estoy dispuesto a dialogar, a reunirme con todas las autoridades más allá de los colores políticos, del nivel de jerarquía de cada autoridad. Aquí se debe trabajar con seriedad, responsabilidad, primero poniendo siempre como prioridad la seguridad de los chilenos, porque aquí, lamentablemente, la situación es muy compleja, a diferencia de otras ciudades del resto del país. Y si esto no se pone a tajo ahora, lamentablemente, se va a expandir al resto del país. Nosotros ya, lamentablemente, hemos perdido bastantes riquezas en lo material como también en lo espiritual. Y en ese sentido creemos que este fenómeno migratorio, a diferencia de otros que hemos vivido, es bien particular. Ha sido desproporcionado, ha sido descontrolado y también abusivo, que es importante destacarlo, porque ha arrasado con muchas familias, a través de saqueos, robos, asaltos. Y, por supuesto, el gobierno también aquí ha faltado en proteger a la población chilena y se ha enfocado solamente en la labor humanitaria, que, por cierto, es necesaria y es de su responsabilidad. Creo que todos hemos contribuido en ese sentido, pero también nuestra capacidad de respuesta está absolutamente sobrepasada y en eso tiene que responder el Ministerio del Interior, no solamente con acciones comunicacionales, sino con soluciones efectivas. Y hay algunas que son bien básicas, como, por ejemplo, al disponer de protección al consultorio de Colchane, como también el aperturar el complejo fronterizo de Colchane, que es urgente hoy día porque no tiene sentido alguno mantenerla cerrada y permitir el ingreso de más de 600 migrantes por los costados sin ningún control de identidad. Por cierto, que escapa fuera de lógica. Bueno, vamos a seguir monitoreando cómo avanza primero el proceso de reconducción de los migrantes y también, cierto, el despliegue de las fuerzas militares, aparte de este estado de excepción que ya entró en vigencia. Le queremos agradecer, alcalde, por este contacto en Meganoticias Alerta. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.